Quisiste jugar con mis sentimientos Y solo era cuestión de tiempo Para que yo me enterara Yo me fallaría a mí mismo si volviera a perdonarte Dime, ¿cómo esperas que yo te perdone? Fallaste pensando que yo no me iba a enterar El calma hiciste, baby, un día te va a tocar Un día te va a tocar Tú estás a la sala, agua de mar Mi control tenía, pero te cambié de canal Creía que te iba mal y la relación en juego calamar Yeah, tú no eres la última fucking Coca-Cola Por eso te eché pa'l lado como Cristiano Ronaldo No me duele quien te lo ponga, no Ando con maculón como Lila Lempola Yo pensaba que era fina como Angua Y pusiste más huevo que Pascua Delgardeo ya, baby, que esto no es Anguanto Oye, libertad como el New York City le tatuá Dime, ¿cómo esperas que yo te perdone? Fallaste pensando que yo no me iba a enterar Baby, el calma hiciste y un día te va a cobrar Tú queriendo jugar y perdiste Viste en que el calma se hiciste Tú en la mala con un pobre diablo Y yo con el minor y dos rubios en la Jeep Y a mí no me importa con quién tú te acuerdas Si yo tengo otra mala Que está más buena a ti, la vi bicho Desde que gané, jugaba en Minnesota Y a tus amigos también la busqué Si le viste el culo de hecho fui yo que la hackeé Tú conmigo fuiste un hijepú Pero yo soy más malo que tú, baby Quisiste jugar con mis sentimientos Oh, oh, oh Y solo era cuestión de tiempo Para que yo me enterara Estaría fallando a mí misma Si volviera a perdonarte Dime, ¿cómo esperas que yo te perdone? Fallaste pensando que yo no me iba a enterar Baby, el calma hiciste y un día te va a cobrar Un día te va a cobrar Dime, ¿cómo esperas que yo te perdone? Fallaste pensando que yo no me iba a enterar El calma hiciste, baby, un día te va a tocar Un día te va a tocar Bra, Brian Ma, el minor, mi Yogan El trapero de trapero, baby, tú sabes, oye Mira, dime, Capel Nosotros somos los mágicos, bebé Mi Yogan, cabrón Capel Diga, Frankini Flula Movie Montana de producer Los Hiluchos